Te invito a Cuenca a un bote pelado Bote pelado Hombre ahuevado Yo vine a Cuenca a comerme un hornado Y me han dicho que el más rico Queda en el mercado Queda el mercado solo para existir Me acuerdo que de niño tú me hacías reír Queme hablar que Dios decía Se han cerrado oficialmente las votaciones Con sus mensajes al 69 10 60 No ves el número de Aladino, ¿no? Me lo cambiaron Los resultados oficiales los tenemos En mi pantalla táctil el sitio Esto es por huella digital Me lo recetió, mi amor Me lo recetió ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Es que no lo quiero coger! ¡Locos por ayudar! Esto es ¡Locos por ayudar! ¡Las huecas! Me han dicho que el mejor hornado de Cuenca Está en el mercado Hoy vamos a ver cuál de las caceritas Prepara el mejor hornado ¡Vamos! ¿Quién tiene el mejor hornado de Cuenca? ¡El Cuencita! Cuando yo llegué a Cuenca A mí me dijeron ¿Quieres hornado? ¡Vaya al mercado! ¡Vaya, Bobby! Ha llegado el momento de conocer Quién prepara el más rico hornado En el mercado 10 de agosto ¡Uy! ¡No lo puedo creer! Y aquí están sus caceritas ¡No lo puedo creer! Yo ya sé el nombre de ella, pero ella me dijo Usted es el presentador del programa y ni se ha presentado Tienes toda la maldita razón Mi nombre es Jonathan Estrada, pero me dicen Jonathan Manuel de Cariño Voy a presentar a Mercedes ¿Cuánto tiempo tiene preparando ese rico hornadito? Yo me crié aquí en el mercado Mi madre, Angelita Guacham Fue fundadora de aquí del mercado Y de ella aprendí a preparar el hornado Y lo sigo haciendo en honor a mi madre Un aplauso por favor para Mercedes La gente deja de comer aquí para aplaudir ¿Cómo me llamaba? Jonathan Manuel De cariño Jonathan Manuel ¿Pero usted me puede decir Patricio? Patricio, papi Mi querida Miriam El puesto es de mi mamá Hornados de Doña Carmita Mi mami tiene más de 53 años Laborando en el hornado Puesto 549 Y estamos listos para servirle lo que usted desea Un aplauso para Miriam La recibimos a Miriam aquí ¿Cómo me llamaba? Ríndete Leonidas Yo le estoy diciendo más fácil Patricio Le dije que me diga El pato, el pato Eso, hay que demostrar El patito Voy a presentar a otra caserita Nuestra querida Eulalia Mío también es herencia de mi mamacita Yo tengo aquí trabajando 30 años Mi local es 553 Y es Hornados Lalita Un aplauso por favor para Eulalia Estoy con mi querida Elcita Yo por mi cuenta vendo ya 60 años Era herencia de mi mamá De mi abuelita Que ellos fueron los fundidores de aquí del mercado Cuando recién se hizo Mi local es 555 Un aplauso para Doña Elcita también Bienvenidas todas ¡Hindu Hoyas! ¡Hindu Hoyas! Aquí arranca la olla regalona Gracias a Hindu Hoyas La olla de la sazón ecuatoriana El reto de hoy se llama Un, dos, tres, estatuas Subimos a las ollas más duras del Ecuador Indu Hoyas Aquí tenemos que bailar Y cuando yo les diga Un, dos, tres, estatuas Ustedes tienen que quedarse estatuas La primera mujer que se mueva pierde ¡Listo mi Joker! ¡Listo público! Un, dos, tres ¡Hoya regalona! Hoy tenemos que definir Quien de ustedes prepara El más rico y crocantito hornado Yo le voy a meter el diente Pero luego de grabación ¡Fuimos timados! Quiero que ustedes representen Y nos vendan Cada uno de sus platitos Prueba uno Cada una de ellas Va a tener la oportunidad De vender De enamorar al caserito Porque aquí viene Ciento de personas Y hay muchos locales ¡Eso es verdad! Así que comenzamos Con Mercedes Venga caballero Venga que pruebe el cuerito ¿Qué le damos? Hay platitos de tres De cuatro De cinco Siéntese nomás mi caballero Hay colitas Juguitos batidos Venga mi amor siéntese nomás Hornados deña Lalita El mejor hornado de Cuenca Llegó el turno De Elcita Buenos días A todas las personas Presentes y ausentes Presentes y ausentes Vengan a servicio El hornado Esquisito El número uno Bienvenidos Toda la gente Mi puesto es Número 555 ¡Me viva Cuenca! ¡Me viva! Al aire Perfecto Continuamos con más de Cuenca Tiene hornado Tercera temporada Bueno Los comentarios A boca de urnas En nuestras redes sociales Con nuestro hashtag Comete este hornado Es una locura En Twitter Es una locura En Facebook La gente se está volcando En redes sociales Votando ¿Quién prepara? ¿Quién vende El mejor hornadito Aquí en el mercado de Cuenca? Solo tú tienes la oportunidad De mensajar al 878769 Recuerda El 878769 Con la palabra Con el inicial De cada una de ellas ¡Dame ese celular ya! No va a haber pasarela El traje de baño Porque hace mucho frío Aquí en Cuenca Así que va a haber Otro reto Vamos a un corte comercial Y regresamos Con el segundo reto Ah, perdón Me están confirmando Que sí llegaron Los trajes de baño No se pueden perder Al regreso ¡Un, dos, tres! ¡Hoya regalona! Perfecto Comenzamos con zamba Eso ¡Qué belleza! Se mueven tranquilos Todo bonito Yo por ejemplo Les digo ¡Estapos! No se mueve No se mueve Y seguimos con la olla ¡Hoya regalona! Música de Joker Tienen que hacer lo mismo Que estoy haciendo yo En este momento Rosa arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Estatuas Continúa la música Señores Les guste fácil Patita Vaso Eso es Pa, 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 pa Estatuas Y la ganadora Es mi querida Claudita Lo máximo Deme sus cinco Ok, mi querida reina Agradezca a Induboya Por ayudar Ay no, otra vez Le agradezco mucho a Induboya Por este lindo premio Que no me lo esperaba Le entregamos el premio También consuelo A mi querida Beatriz ¿No? Pedí, pedí Gracias a Induboya Porque no esperaba estas ollas Aunque perdí Gané algo Déjenme estrechar su mano De puerta a puerta Aquí termina La olla regalona Y continuamos con más de locos Por ayudar ¡Ajuega! Hablen como varoncito Round two Es un reto sorpresa No se les ha anunciado A ninguna de nuestras participantes ¿Están nerviosas? No Ah, no están nerviosas ¿Ustedes están nerviosas? ¿No? ¿No me tienen miedo? No ¿Soy cualquier cosa? Qué triste Esta me da tu caso Llegó el momento del reto No más palabras Más reto ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cada una de ellas Tendrá que bailar individualmente Chola cuentana Mi chola Al reto Ahora Y pasamos de Cuenca Tierno Hornado A Baila Hornado Eso ¡Ven y ríe! ¡Eso! ¡Que viva Cuenca! ¡Perfecto! ¡Aplausos para Mercedes! La competencia está durísima Y continuamos con ¡Baila! ¡La noche! ¡La noche! Desmonetizado ¡Eso! ¡La palma está arriba! ¡Eso! ¡Que se mueva como ayer! ¡Que se mueva como anoche! Suficiente, se acabó Suficiente, se acabó ¡Aplausos para Miriam, por favor! ¡Continuamos con baila! ¡Hasta noche! ¡Aplausos para mi querida Euralia! ¡La final de finales en Cuenca! ¡Ven y canta! ¡Y que viva Cuenca! ¡Aplausos para mi querida Euralia! La mano arriba, 3, 2, 1, tiempo. Hermano, hoy que el arte es pesada, ahorita pongo para lanzar la lirica muy criminal. Continuo me tocó batallar, espero que vencés para el mar, esclavante que me va a soltar. No vengo a soltar para este king, voy a soltarte el flow, también es king. Yo vengo con la rima para este mi king, llenes vestido de rojo, bye bye chapunín. Bien, pero un fuerte aplauso gente, un fuerte aplauso. Estamos en Cuenca, yo me he enterrado, me gusta rapear porque ya no soy frustrado. Con Jonathan Estrada que está de mi lado, te invito a Cuenca y te invito a un encebollado. Encebollado se come en Guayaquil, yo he venido a Cuenca a comerme un hornado. Y me han dicho tus panas y tus vecinos que el mejor hornado está en el mercado. Está en el mercado no importa la hora, si es que rapea la locomotora. Pero para mí nadie se demora, no hay mal día para una papa en Totora. En Totora, porque yo me relajo, o me voy para la larga y me compro un dolarazo. No sé qué va a pasar, no me reconozco, por ir caminando con las calcaritas en la Don Bosco. Ah, Don Bosco, yo ahí me recuerdo que me he comido un juicito. ¿Por qué ya no me complico? ¿Por qué yo estoy bien loco? Loco y muy loquito, porque no únicamente como, sino también me pego una ayudita. Ayudita en locos, en locos por ayudar. 3, 2, 1 Usted es cámara y acción, pues no me encuentro frustrado. Sabe que rapeando solo lo he disfrutado. Con mi gente, Jonathan Estrada de lado. Te invito a Cuenca, a un bote pelado. ¡Bote pelado! Un hombre ahuevado. Yo vine a Cuenca a comerme un hornado. Y me han dicho que el más rico queda en el mercado. Queda el mercado solo para existir. Me acuerdo que de niño tú me hacías reír. Bienvenido, que no importa la hora. Ahora te invito a una papa en Totora. Una papa en Totora, de fracaso. Papas en Totora, yo te invito a un dolarazo. Pero ¿qué pasa? Yo no compito. Te invito unas cascaritas. ¿Y qué más honor? Con adicto. Adicto tú me has dicho. Yo soy adicto, pero al cuicito, con mucho ajicito. Aquí en Cuenca, voy y me repito. 3, 2, 1 Seguro que rimo y suelto freestyle. Vino el Jonathan y el Donday. Pero igual, esto es para disfrutar. Esto de aquí es lo que puede ayudar. Se han cerrado oficialmente las votaciones con sus mensajes al 691060. No, pero ese es el número de Aladino, ¿no? Me lo cambiaron. Los resultados oficiales los tenemos en mi pantalla táctil, Elsie. Este es por huella digital. Me lo recetió, mi amor. El resultado oficial. Ay, qué miedo, yo me voy. El público ha votado y es la decisión del pueblo. Y lo que diga el pueblo, eso es. Eva Somereno. Las reinas del hornado son todas ellas. Esto no era parte del trato. Un aplauso, por favor, para mi querida Mercedes, para mi querida Miriam, para mi querida Eulalia, para mi querida Elcita. Estos son los mejores hornados de Cuenca. No únicamente es venir a comer un hornadito. Es pasar, verlas a ellas, conocer su historia. Les quiero agradecer por darme la oportunidad de compartir junto a todas ustedes. Les tenemos un pequeño souvenir de parte de Locos por ayudar a las huecas. Mi querida Elcita. Eh, vale. Mi querida Eulalia, para usted también. Mi querida Miriam. Mi querida Mercedes, tenga este lindo obsequio de parte de nosotros para que nos recuerde. Y agradecerle esa linda energía y ese lindo bailecito que nos pegamos. Ahora sí llegó el momento de comerme estos ricos hornaditos. Y recuerden que si les gustó este capítulo, coméntame, suscríbete, dame like, compártelo para que más gente conozca las huecas de mi lindo Ecuador. Esto es Locos por ayudar a las huecas. ¡Hueca! ¿Ustedes son los mejores de las huecas, verdad? Sí, amigas. De manera que les salió muy grande, aquí tenemos una página excelente. Feliz Navidad, cuídense. Gracias, amigas. ¡Gracias! 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 Estamos acá terminando una linda temporada de Locos por ayudar las huecas. En este año tan único, pero tan difícil, tan complicado, donde a más de uno nos tocó reinventarnos. Pasamos de Locos por ayudar a Locos por ayudar las huecas, pero siempre manteniendo nuestra bandera. Y esta vez, estamos Locos por la Navidad. Hola, soy Joaquín y no sé qué hago aquí. No sé si estoy viviendo o queriendo morir. Un día tengo hambre y al siguiente también, no solo soy yo, somos conocidos. En el semáforo te veo y comienza mi conteo, limpio tu vidrio y cruzo los dedos. Yo te digo, jefecito, regale alguito. Tú me dices, lo siento, no hay nada, tiñito. Por ser poco locuente, me miras diferente, yo no estoy pintado, yo quiero comer. Tú no me das la mano, ya no sé qué hacer, ya no te insisto, sé que para ti no existo. A dormir se ha dicho y a mí pasa solo bicho, yo no quise ser pobre, ¿de quién fue el capricho? No somos más que ejemplos para aprender a valorar. Esperamos que llegue algún loco por ayudar. Tú no estás solo, amigo. Hoy me pongo en tu lugar. Esta vez cuenta conmigo. Porque soy loco por ayudar. Ah, la, la, le, 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 ya. Porque soy loco por ayudar. Ah, la, la, le, 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 ya. ¡A vender! ¡Epa! ¿Cómo está? Erika, ¿cómo se llama la muñequita? Valentina. Mi hermosa Valentina y Erika, les tenemos un pedido para usted. De parte de la familia y del equipo de locos por ayudar a las huecas, le queremos obsequiar este pequeño detalle. Para que apoye un poquito en esta Navidad a usted y a toda su familia. No somos más que ejemplos para aprender a valorar. Esperamos que llegue algún loco por ayudar. Tú no estás solo, amigo. Hoy me pongo en tu lugar. Esta vez cuenta conmigo. Un loco por ayudar. Ah, la, 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 le, le, ya. Porque soy loco por ayudar. ¡Mamita! ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Qué linda ella. Qué bendición que Dios lo siga bendiciendo siempre. Y que esto que está haciendo por la gente necesitada, que sea papá multiplicándole el ciento por uno y que no les cambie el corazón. Que Dios lo escuche, pero créanme que lo hacemos de todo corazón, sin esperar retribución. Lo único que buscamos es alegrarle quizá a usted y a su familia en esta Navidad con este pequeño detalle. Amén. Que tengan una feliz Navidad. Gracias, Dios me lo bendiga. Gracias, bendita. Señor, me lo bendiga. Gracias a mí. Tú no estás solo, amigo. Hoy me pongo a tu lugar. Esta vez cuenta conmigo. Porque soy loco por ayudar. Ah, la, 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 le, le, ya. Porque soy loco por ayudar. Ah, la, la, le, 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 ya. Porque soy loco por ayudar. Ayudar. Ah, la, la, le, 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 ya. Locos por ayudar, Las Huecas les desea... ¡Feliz Navidad! Un producto más de Estrada Producciones. El ayudar no aplica restricciones.